El día de ayer, esta cadena de cines envió un comunicado de prensa en donde explica por qué ya no podrán exhibir este famoso filme del mexicano Alfonso Cuarón, la empresa afirma que debido a que fue vendida previamente a la plataforma de Netflix, estos últimos no quieren posponer su estreno, el cual por cierto está anunciado para este próximo 14 de diciembre, lo que afectaría su estreno en las salas cinematográficas, lo que la famosa cadena de cines le pide a la plataforma es que posponga su estreno, para que así ellos puedan colocarla en sus salas a partir del 29 de noviembre y que se respete el tiempo para que los cinéfilos puedan acudir a verla con ellos. ¡Suscríbete al canal!